¿Acaso no sabes leer, Kate? ¿Todo despejado? ¡Muero de hambre! ¿Esa fue Jem masticando? No veo nada. ¡Ajá! Jennifer, dime que tienes comida. ¡Guau! ¡Eso fue fantástico! ¿Tienes una lata de Pringles vacía? Dibuja un agujero como este. Después, córtalo con una navaja. Asegúrate de disfrazar la lata. Para que parezca un portalápices. Cuando termines, llénala con tus bocadillos. ¡Buena elección! ¿Aún tienes la tapa? Córtale los bordes y métela. Así podrás apoyar lápices encima. ¿Ingendioso, verdad? ¿Te sientes mejor, Kate? ¡De maravilla! En ocasiones hace falta un bocadillo para soportar una clase. Pero las papas pueden no ser la opción más saludable. ¡Oh, qué buenas son! ¡Oh, oh! ¡Tu ruidoso crujido te acusó, Mia! Si tienes bocadillos ruidosos, debes aprender a consumirlos en secreto. Pon un bolígrafo lápiz al costado de la bolsa. Ahora, equilíbrala entre tu mesa y la de tu vecino. ¿Soy yo o saben mejor de esta forma? ¡Oh, oh! ¡Maestra, las diez en punto! Y cuando sea hora de esconderlos, empuja la bolsa hacia atrás y pon tu cuaderno sobre ella. ¡Oh, hola! Nada que ver por aquí. Solo escuchamos la fascinante clase de ciencias. ¿No imaginas pasar un día entero sin tu chicle favorito? Entonces, quizá ya sepas que mascar estas cosas durante la clase puede ser súper difícil. ¡Sí, mi sabor favorito! ¡Uno, dos, tres, explota! ¡Ah! ¡Cielos, Lily! ¡Me asustaste! Pero si me das un pedazo de tu chicle, te perdonaré. ¡Kevin! ¡No puedes robarme el chicle así como así! Si quieres ocultar el chicle, la respuesta podría estar bajo tus narices. Si tienes un marcador fluorescente en la mano, toma una cuchilla y corta su punta. Pon pegamento caliente y colócalo en la punta que cortaste. Ahora, pégalo al extremo de tu paquete de chicle. Si imprimes el logotipo del marcador en el color adecuado, tienes un dispensador secreto de chicles. Nadie sabrá que mientras resaltas notas, también te deleitas con chicle. Lo mantendremos en secreto, ¿de acuerdo? Oye, Lily, ¿tienes coma de mascar? Pero, ¿dónde está? No la veo en tu escritorio. Eso es porque está en su marcador. Lo siento, Kevin. Lo que no se sabe no hará daño, ¿verdad? Oye, ¿puedo comer uno? ¡Oh, cielos! ¡Adam me está mirando! ¡Hola! ¡Nos vemos, Kate! ¿Qué? ¿Quieres compartir, Adam? ¿Le dio mis caramelos a ese sujeto? ¿Eh? De hecho, podría salir algo bueno de todo esto. Esconde golosinas en tu cepillo. Entran perfecto debajo de las cerdas. Si tienes un antojo de azúcar, solo debes cepillar del cabello. ¿Eh? ¿Eh? Dame algunos. Como sea. Diablos, esta prueba me está despertando el apetito. ¡Ajá! Una pequeña dosis de azúcar es justo lo que me hace falta. ¿Cuál debería comer primero? ¿Eh? ¡Ah! Bien, aquí tienen. No creo que pueda esperarme hasta el almuerzo. ¡Mira! ¡Más chocolate delicioso! Dios, ¿qué debe hacer una chica para pasar un momento a solas con sus dulces? Espera. Sé exactamente lo que debo hacer. Coloca una carpeta en tu mesa y abre los anillos de metal. Toma un folio transparente e insértalo en los anillos. Ciérralo si hace falta. Ahora, coloca tus golosinas en el folio transparente. ¡Ya tienes tu propio alijo secreto! ¿Costa despejada? ¡Es hora de un aperitivo secreto! ¿No hay nada que ver aquí? ¿No deberían concentrarse en su trabajo? ¡Hermosa jugada, Lily! ¡Hora de recompensarse por un buen trabajo! ¡Ah, sí! ¡De eso hablaba! ¡Tengo hambre! Oye, Kevin, dame un caramelo de tu escondite. ¡Nope! Hoy no, lo siento. ¡Pero es tan tacaño! ¡Dame eso! ¡Ven con mami mi dulce caramelo agridulce! ¡Muéstrame cómo lo hiciste! Bueno, todo empezó cuando vi un tazón gigante de caramelos. ¡Wow! ¿He muerto y fui al cielo del azúcar? Toma una tira agria como esta y córtala por la mitad con una pendiente. En el lado con el borde plano, haz un agujero. Una vez que lo apartes, toma una hoja retráctil como esta y quita el fondo. Una vez hecho esto, la pieza de la cuchilla debería deslizarse afuera. Reemplaza la hoja con la tira agria que cortaste antes. Una vez adentro, asegura la pieza inferior. Ahora, en vez de una hoja retráctil, es un caramelo retráctil. Oye, ¿sabes qué pienso? ¡Hora de la guerra! ¡Golosinosis azucaradosis! Oye, ¿qué significa ese parloteo? ¡Ja! Tu varita mágica no es rival para mi sable de luz. ¡Oh, cielos! Por suerte para mí, yo también tengo uno de esos. ¡Espera! Kevin, ¿estás bien? Solo bromeaba. Bien, chicos, la pelea se está saliendo un poco de control, ¿no creen? Sí, ven, ya llegó la profesora. ¡Ya basta con eso! Ups, todo ese azúcar se nos subió a la cabeza. Así que solo un poco más. Oh, sí, valió la pena. De acuerdo, Colón tenía tres barcos. La niña, la pinta y la Santa María. ¡Vaya, Nelly! ¿Fui yo? ¡Shh! ¡El almuerzo será dentro de dos horas! ¡Uf! Esto es tan embarazoso. Menos mal que tengo una escondita para bocadillos. Espero tomar uno rojo. Son mis favoritos. ¡Oh! Nada de comida en mi clase, jovencita. Tendrás que esperar hasta el almuerzo. Está bien, está bien, lo guardaré. Muy bien, puedo esperar hasta el almuerzo. Solo debo concentrarme. Pensándolo bien... Veamos. ¿Todavía hay pegamento aquí? Algo me dice que Vicky tiene otra idea brillante. Si quieres esconder bocadillos en clase, usa el recipiente vacío de una barra de pegamento. Lo más importante, saca el pegamento o no quieres comer eso. No olvides la pieza inferior. Asegúrate de lavar bien para eliminar los productos químicos. Ahora viene la parte divertida. Toma tus dulces favoritos como estas gomitas de aquí y ponlas en el tubo. Ahora mira cómo se deslizan justo allí. ¡Ajuste perfecto! Cuando el almuerzo está a un par de clases de tí, nada sabe mejor que un bocadillo secreto. ¡Mmm! No te preocupes, es solo pegamento. No hay nada que ver aquí. Ya sabes, pegamento, gomitas, lo mismo. Será mejor que mastiques rápido, Vic. Llegas tarde, jovencita, y tienes una bebida que no está permitida. ¡Oh, cielos! Acabo de comprar esto. Oiga, profe, lo siento. Esos pasillos son un poco difíciles de navegar a veces. Muy bien, siéntese. Vaya, mi garganta está tan seca. Me habría venido bien ese jugo de naranja. Oye, ¿tienes algo para beber? Wow, Lily, ¿por qué estás bobeando de pronto? Hola, ¿alguien en casa? A veces, cuando quieres algo lo suficiente, empiezas a verlo. Pero resulta que Kevin sabe cómo introducir una bebida en clase. Para hacer esto, toma una funda de plástico para el teléfono. Una vez que esté boca arriba en una bolsa de plástico, toma un marcador y contornealo en el plástico. Hecho esto, retire la funda del teléfono y corta a través del contorno con un par de tijeras. Ahora deberías quedarte con dos piezas, ¿ves? Toma una tira de papel encerado y ponla sobre los bordes correspondientes para luego usar una plancha caliente. Haz esto a tres de los cuatro lados del plástico. Debería quedar lo que parece una bolsita de plástico. Ahora, toma una tapa de una caja de jugo como esta y ponle pegamento en su base. Antes de que se seque, ponlo en la pequeña abertura de la bolsa para que sirva como un pequeño pico. Luego, toma tu bebida favorita y viértela en la bolsa llenándola casi toda. No olvides volver a poner la tapa. Por último, pon pegamento caliente al exterior de la funda del teléfono. Pega la bolsa directamente sobre el pegamento. Una vez que esté seco, pon el teléfono en la funda y disfruta de tu jugo desde tu pequeño escondite secreto. ¿Quieres un sorbo, Lily? ¡Oh, gracias a Dios! Pensé que moriría. Y si tu profesor pasa por aquí, ¡descuida! ¡Estás cubierto! ¡Sí, esa prueba de tontos! Muy bien, es lunes por la mañana y es hora de ir a trabajar. ¿Qué es ese sabor en mi boca? Quizá no fue la mejor idea terminar la segunda porción de pollo con ajo de la noche anterior. Parece que una menta fresca es justo lo que hacía falta. Si compartes una oficina con un montón de monstruos como mentas como la pobre Nia, sabéste el dolor de tener que compartir tus cosas. Si solo hubiera una manera de mantener tus mentas fuera de la vista para que nadie más pudiera robárselas, toma un recipiente viejo como este y pon tus mentas o chicles allí. Luego, coloca el recipiente debajo de la planta allí en la maceta. ¡Genial! Eso encaja perfectamente. Colócalo en tu escritorio y nadie sabrá nunca que tu precioso escondite de menta se encuentra allí. De hecho, eso está tan bien escondido que puedes incluso olvidarlo tú misma. Pero mientras tanto, puedes disfrutar de un aliento fresco y sin olor a ajo en cualquier momento del día sin vergüenza. ¡Ah, mucho mejor! ¡Suscríbete al canal!